La depresión tropical número 31 en el Caribe se convirtió en la tormenta tropical Yota, que amenaza con llevar vientos peligrosos, marejadas ciclónicas y abundantes lluvias a Centroamérica y al sur de México a partir de la noche del próximo domingo, indicó el Centro Nacional de Huracanes. Su centro fue localizado a 550 kilómetros al sur sureste de Kingston, Jamaica, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Yota se desplaza con lentitud hacia el oeste-suroeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora. En la trayectoria prevista, Yota se moverá por el centro del Mar Caribe durante los dos próximos días hasta que se aproxime a las costas de Nicaragua y al noreste de Honduras y seguir su camino hacia las costas del sur de México. En estos momentos no existen avisos costeros en efecto, pero deben de monitorear el progreso de este sistema, alertó el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami, Florida. En Centroamérica, el sistema tiene el potencial de producir de 20 a 30 pulgadas de lluvia, donde podrían producirse inundaciones repentinas significativas y desbordes de ríos y deslizamientos de tierra. El pasado 3 de noviembre, el huracán de categoría 4, ETA, considerado como extremadamente peligroso, tocó tierra a lo largo de la costa noreste de Nicaragua con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora. Hasta ahora ha habido 30 tormentas tropicales con nombre de las cuales 12 han sido huracanes y de estas 5 han sido de categorías mayores. Queda hasta el 30 de noviembre para que se acabe oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico. Todavía el sur de México y Centroamérica no se recupera del huracán ETA y ya se acerca otra depresión tropical.